Bienvenidos de nuevo a 3P, numeral 3PTM, compartimos por Twitter que está pasando en redes sociales y en tecnologías esta semana y en internet esta semana, a propósito, y en Medellín, estamos en una reunión anual de LACNIC y a propósito de LACNIC, que ahora vamos a apuntar que es LACNIC, tenemos a Arturo Servín, nuestro invitado internacional, bienvenido a Arturo Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes en Medellín y en Colombia que es un país fantástico Danos tu arroba, es un poco complicado Sí, es este, di real, y un bajo, no, di, y un bajo, real, y un bajo, R2, D2, o sea, di real, R2, D2 Sí, es real, es real, claro, el otro es una copia Sí, es una copia Muy bien, pues Arturo, Arturo es el director de tecnología de LACNIC, que es la organización que administra, digamos las direcciones de Internet para Latinoamérica Pero, ¿eso qué significa, Arturo? Bueno, una dirección de IP es, imagínate que cada uno de nuestros aparatos que conectamos a Internet, los teléfonos, los laptops, las tablets necesitan un identificador único, y tiene que ser único para que funcione Es como un teléfono, más o menos, un número telefónico Entonces lo que nosotros hacemos en Latinoamérica es asegurar que esos números son únicos y los asignamos a grandes ISPs como UNE, por ejemplo, como Claro, como Telefónica, Tigo, etc. en bloques de miles, por ejemplo, ¿no? del 1 al 10.000 es para Claro, del 10.001 al 50.000 es para UNE Entonces nos aseguramos que sean únicos, los registramos en una base de datos y bueno, eso es básicamente nuestro core business, por decir algo, ¿no? Pero además, trabajamos en el desarrollo de Internet en toda Latinoamérica hacemos capacitación De hecho, el evento que estamos haciendo aquí en Medellín con el apoyo de InternetXA, que es nuestro host local es para capacitar gente, para crear un diálogo en muchas cosas no solamente tecnología, ¿no? Tenemos ingenieros que hablan sobre los bits, los bytes pero también tenemos gente que habla sobre cómo debe funcionar el Internet en el futuro cómo se gobierna el Internet, quién está a cargo del Internet, etc. Muy bien, y cuando hablas de cómo se gobierna Internet es muy interesante porque uno escucha hablar de una palabra que se llama gobernanza Exacto Y ustedes en LACNIC hablaron de la gobernanza de Internet Exactamente, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Qué es gobernanza? Bueno, por ejemplo, ¿quién gobierna el Internet, no? ¿Quién dice que una página se deba de bloquear o bloquear? ¿Qué tenemos que hacer para que el Internet sea mejor o sea más barato o sea más rápido? Entonces, no hay nadie realmente que tenga autoridad sobre el Internet Realmente el Internet es una serie de muchas organizaciones que intercambian información y además colaboran unas con otras Entonces, mientras tengamos una armonía y una colaboración con todas esas organizaciones el Internet va a seguir funcionando Entonces, este tipo de diálogos que tenemos en la reunión del LACNIC es precisamente para asegurar que se generen los diálogos y todos estemos de acuerdo de cómo debe de funcionar el Internet Y ustedes en LACNIC van a hablar, o están hablando sobre el IPV6 Pongámoslo en palabras muy claras, ¿qué significa eso? Ahorita nos contabas que es la cantidad de direcciones o sí, de direcciones donde la gente puede estar Entonces, explíquenos, entonces explícanos Claro, primero expliquemos qué es IP ¿Qué es IP? ¿Qué es eso? Claro, el IP es Internet Protocol Son toda esa serie de normas y reglas que las computadoras tienen que seguir y todo el software que hay en el Internet para que todo funcione bien Entonces, ese es el Internet Protocol, toda esa serie de reglas La D es de versión y el 4 es la versión 4 De hecho, no existe la 1, la 2 y la 3 no existen La 5 tampoco existe La 9 es la 6 Y bueno, en esta versión 4 Esta se diseñó en los 80, ¿no? Cuando había cientos de... No, es más ni cientos, ¿no? Quizás unas decenas de centros de cómputo Había unas 100 computadoras conectadas al Internet Y dijeron, bueno, ¿cuántos identificadores de esto necesitamos? Tenemos 100 computadoras Vamos a generar unos miles No, vamos a generar unos billones Y generaron 4 billones de direcciones Bueno, al día de hoy somos cerca de 6 o más millones de personas en el planeta Y ya se quedó corto Yo tengo mi tablet Y nos quedamos cortos O sea, se pueden acabar las direcciones electrónicas De hecho, se acabará Para Latinoamérica, el año que entra, en esta fecha, yo creo que ya se acabaron Nos quedan alrededor de 40 millones de direcciones Y entonces se acaba Y entonces para eso es IPv6 Para eso es IPv6 Pero para que funcione IPv6 Necesitamos que los proveedores de Internet Como UNE, como Claro, etc. Empiecen a implementar IPv6 De hecho, ya algunos ya lo hacen Necesitamos que esto se haga muchísimo más rápido, ¿no? ¿Y cuántas direcciones electrónicas entonces tendría este IPv6? Es un número gigantesco Es un 340 seguido como con 20 ceros De hecho, para números burgos O números así, digamos Puede haber una dirección de IPv6 Para cada grano de arena del desierto de Sahara ¡Mierda! Maravilloso El número no lo puedo decir El número no lo puedo decir Y hay una cosa que parece exagerada Cuando Arturo dice que una dirección igual para cada grano de arena Pero ahorita hablábamos de ese tema Antes de entrar en el programa Y es que ya viene lo que se llama Internet de las cosas ¿Qué es eso del Internet de las cosas? Bueno, lo que le llamamos el Internet de las cosas Es, por ejemplo, en tu caja Tener el refrigerador con una dirección de IPv6 Que puedas controlar remotamente El celular, por ejemplo El horno de microondas La lavadora El refrigerador A veces decimos ¿El refrigerador para qué? Bueno, quizás tenga sensores Que se den cuenta que la leche Se echó a perder Y te avisa Que se ha acabado El carro El carro El carro, precisamente El auto es uno de las cosas Las lámparas Las televisiones, por ejemplo Ahora ya las televisiones Son inteligentes No se conectan al Internet Y se bajan los videos Virales de los que estaban hablando Entonces, ese es el Internet de las cosas Y al día de hoy Estamos apenas en la puntita ¿No? El Internet A pesar de todo lo que se ha desarrollado El innovador que ha sido En mi visión personal Creo que está en pañales Está en pañales Pero además, Arturo Hay que decir Que no solamente son las cosas de la casa Cuando hablamos de Internet de las cosas Sino, por ejemplo, los semáforos en las ciudades Las calles de las ciudades Cada uno de los agentes de tránsito De las ciudades A propósito de que STT-MED Nuestra cuenta del tránsito De la Secretaría de Tránsito de Medellín Cumple dos años Felicitemos a STT-MED Y ese Internet de las cosas Va a estar soportado O está siendo soportado ya En todas estas tecnologías De conectividad móvil Exacto Estamos hablando de conectividad móvil Que hoy nos contabas Y estoy haciendo la conexión Porque en un momento Vamos a pasar con nuestro segundo invitado Que es de Building Mobile Colombia Nos contabas que quienes más solicitan Hoy direcciones IP Son los operadores móviles Claro, claro De hecho, hemos visto que el agotamiento Por ejemplo, en Asia-Pacífico Ya no existen direcciones En Europa ya no existen direcciones Y es por la explosión Que han tenido los operadores móviles En esos países Latinoamérica no es la excepción En Latinoamérica estamos creciendo Gigantescamente en Internet Y uno de los grandes consumidores Digamos, de direcciones Y que están implementando Internet Son los operadores móviles ¿Quién dice cuántas direcciones electrónicas Va a tener un país O va a tener una persona? ¿Quién hace esa discusión? Nosotros precisamente Nosotros, parte de nuestro trabajo Es que llegue, por ejemplo Un operador móvil Y nos diga Bueno, tengo 10 millones de usuarios Necesito 5 millones de direcciones Nosotros verificamos Que nos digan la verdad Verificamos Una serie de pasos En una serie de bases de datos Verificamos que eso sea cierto Y bueno, les asignamos Esas direcciones Y lo tenemos que hacer Porque se están acabando Entonces no puede llegar alguien Y decir Quiero 100 millones de direcciones Porque me parece rescaldar Arturo, bueno Vamos a continuar con el tema móvil Y vamos a tenerte aquí Normalmente nuestros invitados Se alternan Pero queremos que hoy Estés junto con nuestro próximo invitado Que es Felipe Martínez De Virgin Mobile Colombia ¿Ustedes quieren saber Qué es Virgin Mobile? ¿Qué está haciendo Virgin Mobile en Colombia? Porque es distinto Miren, este promo Pasamos a mensajes institucionales Y volvemos a hablar Con Felipe y con Arturo El usuario Solitario Hoy presentamos A la recarga mis valientes ¿Recuerdan cuando en las películas De vaqueros decían A la carga mis valientes? Pues bien Como esta no es de un vaquero cualquiera Sino de uno que hace justicia Por ustedes Aquí vamos a decir A la recarga mis valientes Porque las recargas de Virgin Mobile Para empezar Se pueden hacer Desde mil pesitos En cualquier lugar Y para hacerlo Más fácil aún Las puedes hacer Desde nuestra tienda online En donde solo tienes que entrar Elegir el valor Y listo Apenas hagas tu recarga Podrás usarla Para lo que quieras Y con una bala de plata más Porque todo esto Es con tarifa plana Si señor No perdamos más tiempo Y a la recarga mis valientes Bueno estamos Ahora si con nuestro segundo invitado Manteniendo a Arturo Del ACNIC Con nosotros Vamos a saludar a Felipe Martínez Que está desde Bogotá Y es miembro de Virgin Mobile Felipe como estás Hola a todos Buenas noches A Laura A ti Santiago A Arturo Y a Darío Como van Son Felipe muy bien Muy bien Felipe Maravillosamente Maravillados con esos promos De Virgin Mobile Son diferentes Igual que Virgin Mobile Que bien Que bien que les guste Es que es un concepto Muy distinto De lo que es la telefonía celular Y queremos que nos cuentes Que es Virgin Mobile Porque todos estamos Recorriendo la ciudad Escuchamos promos Vemos letreros en las vías Pero de pronto Muchas personas No saben de que se trata Entonces cuéntanos Felipe Bueno en un resumen Y no es muy bueno Para resumir Entonces pueden pararme Cuando quieran Virgin Mobile Es la iniciativa O una iniciativa adicional De las empresas Del grupo Virgin Liderada por Por el emprendedor Richard Branson Inglés Virgin Mobile Es un operador Móvil virtual Un operador Móvil virtual Que de alguna manera Opeja de manera Diferente A como operan Los operadores Móviles virtuales En el mundo Es decir Rentan la señal De un operador Y lo que nos hace Distinto De otros operadores Móviles virtuales Es que trabajamos Sobre nuestra propia Plataforma Eso que quiere decir Que tenemos la libertad De crear planes O antiplanes En este caso Y de crear productos Que estén enfocados En nuestro target Que precisamente Son gente joven De espíritu Y poder Llevarles O preterles Los servicios O los productos Que realmente Están buscando Virgin Mobile Como operadores Bueno Móvil virtual Valga la redundancia Se ocupa también De tratar A sus clientes O a sus usuarios Como unos verdaderos Príncipes Y en eso Es en lo que Realmente estamos Enfocados Desde hace Más o menos Un mes largo Que llevamos De operaciones En el país Y contanos una cosita Dijiste operador virtual Aquí estamos Con una autoridad En lo que significa Infraestructura De redes Eso significa Que estás usando La infraestructura De otro operador Si En este momento Contamos Digamos que Alquilamos La señal De otro operador En Colombia Garantizando Que la cobertura Que dé De manera Compleza Y total En el país Asegurándonos De que este operador Nos dé Los mejores servicios En señal Que podamos tener Así que corremos Nuestra señal Corre Sobre Otro operador Muy grande Pero la plataforma Sobre la cual Opera nuestro servicio Es propia Y ahí es donde Donde está El valor agregado De Virgin Mobile Y el servicio Que le podemos dar A nuestros usuarios Entonces estamos Hablando básicamente Que el hardware O sea las antenas Son de otra De otra compañía Pero el software O sea lo que soporta La tecnología A nivel de usuario Es suyo Es de Virgin Así es Así es Nosotros desarrollamos O pues Virgin Mobile En el mundo Desarrolla una plataforma A la medida Y de acuerdo A las necesidades Que en los estudios De mercado Hemos encontrado A nuestros usuarios Entonces hoy Por eso Nos podemos dar El lujo Por ejemplo De cazar O de ofrecer Unos planes O antiplanes De cazados por segundo Muy bien Que buscan pues Finalmente el beneficio De nuestros usuarios Y es una plataforma Que está desarrollada De acuerdo A las necesidades Que encontramos Que pedía El mercado colombiano Arturo Contanos Antes de que veamos Un segundo promo De Virgin Me imagino Que ustedes tienen Acceso a todos Estos datos estadísticos Hoy el tráfico De internet En móviles O en dispositivos móviles Es más alto Que el tráfico En dispositivos fijos O como está eso No sé exactamente Las proporciones Lo que está teniendo Un volumen Muchísimo mayor De tráfico Y exponencialmente mayor Es video Pero el tráfico Definitivamente En móviles Va creciendo Exponencialmente No sé en qué momento Llegue Alcanzar Al internet fijo Porque en internet fijo Tenemos la fibra Entonces El ancho de banda Que tú tienes En tu teléfono Es pequeño Comparado con la fibra óptica Entonces Siendo el video Uno de los mayores Paradores Generadores de tráfico No creo que lo haya alcanzado Todavía Pero está creciendo Está creciendo O sea El mercado que está creciendo Es el mercado de la conexión móvil Totalmente Se presume que en unos dos años Va a pasar El acceso de internet móvil Al acceso fijo De hecho Colombia es el país A nivel mundial Que mayor recambio De smartphones En el mundo Ha tenido O sea El que más está Más rápido Está adaptando El consumo Y el cambio De teléfonos móviles En el mundo Maravilloso Pues a propósito De teléfonos móviles Ahora le preguntamos A Felipe Si ellos van a vender También equipos Pero veamos Otro de los promos Y nos cuentan Qué les parece Y si tienen preguntas Para Felipe Barturo A través de Numeral 3TPM En Twitter InMobile presenta InMobile Shaolin Presentamos La portabilidad numérica Hace un tiempo Si un usuario Quería cambiarse De operador Perdía su número Para siempre Pero ahora existe Algo que se llama Portabilidad numérica Que en español Quiere decir Eres libre El número El número Es tuyo Tres Vea mi cuenta Y mis solicitudes De portabilidad Cuatro En nueva solicitud Ingresa el número Que quieres mantener Más un par de datos De su SimVirgin Que te pediremos Cinco Se llegará un código A tu celular actual Si tu viejo operador Le da envidia Y no lo manda Tranquilo Pídelo en la solicitud Y nuestros ninjas Te lo enviarán Listo Si no tienes líos Con tu viejo operador En tres días Tu número será El de un Rockstar Shaolin Virgin Mobile Pero porque Ninja Pero porque Ninja Si se supone Que son Rockstar Pero yo quiero saber Dónde contrataron Los ninjas Y si nosotros Podemos contratar Algún ninja Aquí para el programa Para manejar Los dos y esas cosas No Felipe Y es que Queremos saber Hay explicado un poco El paso a paso Pero entonces Si yo tengo Un operador normal Yo estoy aquí vinculada Y tengo un plan Pospago Por así decirlo Con algún operador Y yo quiero estar En Virgin Mobile Que tengo que hacer De una manera muy práctica Porque ustedes Por ejemplo No ofrecen planes Y no anti planes Lo llaman así Y tienen unas recargas Desde unos valores específicos Y tampoco me tengo Que quedar con ustedes Si en algún momento Me aburro Simplemente me aburro La hace Shaolin La hace Shaolin Entonces Felipe Explícanos De una manera muy práctica Si yo quiero estar En Virgin Mobile Que debo de hacer Bueno es muy fácil Finalmente Digamos que Los operadores Los demás operadores En Colombia Tienen una cantidad De procesos Que se vuelven Incómodos Para el usuario Nosotros definitivamente Queremos fortalecernos En el lado digital Que es donde Están nuestros usuarios Y por eso Todos los procesos En este caso De portabilidad Están Lo puedes hacer A través del sitio web Incinto a Otros operadores Donde tienes que ir A hacer pilas Pedir un turno Le enviar una solicitud Volver Y bueno Se te vuelve Todo un enredo A hacer portabilidad En Virgin Mobile Con nosotros Es muy sencillo Porque entras al sitio A www.regionmobile.com Y en un trámite Que no En el que no te demoras Más de tres minutos Puedes pedirle A tu operador Que pase tu línea A Virgin Mobile El proceso Se demora Tres días Tres días Mientras que la solicitud Se va a tu operador Actual Tu operador actual Revisa Si tienes alguna cuenta Pendiente O algo que te impida Venirte a Virgin Mobile Pasarte con nosotros Y si no tienes Ningún lío Te pasas de una Y llegas en tres días A Virgin Mobile Y esa es la manera Más sencilla Que hoy existe Porque es portabilidad Y solamente la tiene En Virgin Mobile Y hay que explicar Felipe Que para los que no comprenden Todavía el concepto De portabilidad No han escuchado De que se trata Portabilidad Es la forma técnica De llamar El llevar mi número El mismo número Que yo tengo En un operador X A un operador Y Yo puedo pasar Incluso De un plan post pago A un plan prepago En el operador que quiera O de un plan post pago A otro Llevando mi número Exactamente el mismo número A otro operador Hay varias preguntas Para ustedes Felipe y Arturo Yo quiero Pues saludar A nuestros televidentes Que están Tuiteando con Numeral 3TTM Hay una pregunta De hace rato Que hace Numeral AleJTF Corticos en esta respuesta Diría yo Para no ser muy técnico Si es que Si la IP Versión 6 Es la que tiene Combina letras Con números Exactamente Es hexadecimal Exactamente Es hexadecimal Los números son tan grandes Que si usamos números decimales Se vuelve Muy grande Entonces utilizamos Lo que llamamos Base 16 Entonces que va Del 0 A la F Que es el 15 Básicamente Y con esa IP Y seguramente Todos vamos a poder Tener Virgin Mobile Todos los celulares Que te quedamos En Virgin Mobile Y a propósito Virgin Mobile Nos dice Arrobaprendón Que las tarifas No lo descrestaron Estoy leyendo Literalmente Felipe Pero dice Que hay posibilidades De armar Una especie De paquetes Y que eso Le parece interesante ¿Qué es eso De los paquetes? Felipe Y además Explícanos un poco Eso de que No cobran por minutos Sino por segundos Que uno habla Así es Bueno, mira El trato del concepto Por segundo Es algo que la gente Hasta ahora está entendiendo ¿En qué consiste Por segundo Para arrancar la respuesta Por ahí? Simplemente Cuando hablas Con otro operador Y su llamada Dura menos de un minuto Diez segundos Porque llamas A hacer la popular perdida El operador Te descuenta Un minuto O Haces una llamada Y te demoras Un minuto Diez segundos El operador No te va a cobrar Ese minuto Diez segundos Sino que Te cobra Los dos minutos Entonces en VergeMobile Nos preocupamos Por tratar Al cliente Como realmente Lo merece Entonces no tiene sentido Que le cobremos A nuestro cliente Dos minutos Cuando habla Un minuto Diez segundos O diez segundos O un minuto Cuando habla Solo diez segundos Con el tema Ahora está bien Entonces Eso va a hacer Que el saldo Te dure muchísimo más Y que optimices Pues todos tus recursos ¿Qué es lo que pasa? Que La comunicación Sigue siendo Confusa En el sector Entonces Tu extra tarifa Está a un muy buen precio Lo que pasa Es que los otros operadores Pueden decir Las llamadas O celulares Están desde Un valor menor Pero esa letra Menuda Esa letra chiquita Con la que nosotros No vamos Te pone la cantidad De restricciones Y te dice Ese precio es menor Si tienes un plan Que supere Tanto dinero Eso de un lado De otro lado Con VergeMobile Dependiendo De lo que necesites Puedes O adquirir un antiplan Y se llaman antiplanes Porque no estamos Amarrados a ninguna Cláusula de permanencia Es decir Puedes hoy adquirir Un plan de un valor En un mes Adquirir otro plan De otro valor Y no vas a tener Ninguna sanción O puedes Irte de viaje Volver a los dos meses Y tomar otro antiplan Pero también Hay otra opción Que son las bolsas Y las bolsas Es que compras Los recursos por separado De acuerdo A lo que necesites Resulta que Usas más bolsas O más datos Menos de tenés Tú puedes mercar Y armar Tus propios combos Con las bolsas Y usarlo de acuerdo A como mejor Te beneficie Muy bien Felipe Arturo En México Hay experiencias parecidas ¿En México Está Virgin ya No lo sé Pero yo tengo ya Casi 12 años No 7 años viviendo Fuera de México La verdad no sé Creo que el tema De la portabilidad Ha sido importante En México No sé si ya esté Virgin Conozco a otra Compañía allí Pero la verdad No tengo conocimiento ¿Móviles virtuales Ya están en México? No lo sé tampoco ¿En dónde estás viviendo? Yo estoy viviendo en Uruguay Y en Uruguay no hay En Uruguay no hay siquiera Portabilidad numérica ¿No? Ah caramba Yo viví en el Reino Unido Y ahí hay Virgin Claro Es que de hecho Richard Branson es Sir Para los que No saben de quién Estamos hablando detrás Déjame hacer un paréntesis Arturo Volvemos contigo Y es que nos preguntan Nos dice Alejo Escobar Que las disquedas de Virgin Están en la quiebra Pues no solo las de Virgin Una cantidad de disquedas Pero hay que decir Que Virgin no solo es disquedas Empezó como disquedas Pero hoy tiene Virgin American Que es aerolíneas Y es absolutamente espectacular Hay que decir Es de bajo costo Y es espectacular Y tiene otra cantidad de negocios Arturo Vamos a ver Este promo Antes de que nos contes Otro de los promos de Virgin Antes de que nos contes un poco Cómo está Uruguay Y qué tendencias ves vos En móviles Para que sigamos con Felipe Y contigo Miren este promo Durante años Los usuarios de telefonía móvil Que han tenido dudas Con sus planes Y sus equipos Han recibido respuestas Que para los operadores Son obvias Pero que para los demás Son chino avanzado Esto está a punto de cambiar Porque nuestros usuarios Quieren hablar Pero no en chino Porque si hay dudas Damos respuestas Y no líos Y porque nos gustan Las películas de Kung Fu Donde el malo se burla Pero le dan su merecido Virgin Mobile presenta Virgin Mobile Chao Lim Porque en Virgin Queremos resolver Sus dudas en español Y no en mandarín Yo le quiero hacer una pregunta a Felipe Felipe me escuchas Sí, sí, sí ¿Cómo hago yo ya, ya, ya Para obtener una Virgin SIM card? Pasarme ya ¿Quiere pasarme ya? ¿Quiere pasarme ya? Voy a comprar teléfono ¿A dónde voy? ¿Cómo es? Bueno, fácil, muy fácil Puedes comprarlo a través del sitio web www.vizic.com Ya estamos en algunas grandes superficies De hecho en Medellín Estamos ya en unas cadenas importantes Con unos stands O con unos muebles Bastante curiosos Que los invito a todos A que vayan y los vean Puedes hacerlo también A través del sitio web En un proceso que no tarda Más de tres minutos Compras tu SIM Y recibes otros beneficios Y agregando un tema más También tenemos teléfonos Aunque digamos que Eso no va a ser De los servicios que entregamos Y para eso tenemos el Rock Center Que luego si quieren Profundamos más sobre el tema De servicios de cliente También tenemos teléfonos De varias gamas Entendiendo que nuestro negocio Realmente está en todos los servicios Que ofrecen ¿El Rock Center es en Bogotá En este momento? ¿El Rock Center es una tienda en Bogotá Que ofrece? ¿Con Call Center? No, el Rock Center El Rock Center es algo que solamente Tiene Virgin Mobile El Rock Center es Lo que sucede con otras compañías Y no solamente del sector De las telecomunicaciones Sino de cualquier sector Es que preferizan sus servicios De Call Center Entonces cuando uno hace una llamada Ve que un operador Si un operador te responda Te dé soluciones a preguntas de bancos Luego cuelgue y responda A una llamada de otra compañía Nosotros Como nosotros queremos realmente Tratar a nuestros clientes Como unos príncipes Pues tenemos los verdaderos Ninjas o Rockstars O de servicio al cliente Que están dentro de las oficinas De Virgin Mobile Y son los que responden Y los que solucionan Todas las inquietudes De nuestro sector Eso es muy importante Felipe Porque Digamos ustedes Esa estrategia Es la que los hace diferentes Incluso La estrategia social de ustedes En redes sociales Es bien particular Ahora Arroba VisteVos Nos decía Es extraña la estrategia Porque su Commenting Manager Parece deprimido Dice en algún momento Tiene personalidad Digamos Tiene personalidad En los tweets Y quienes no siguen A Virgin Mobile Co Netanse Arroba Virgin Para que vean Cómo funciona Esto en redes Hay un montón De preguntas Quiero decirle A nuestros televidentes Que no alcanza Vamos a responder Todas en el programa Pero que les vamos A responder una a una Felipe nos ayuda Arturo nos ayuda En Twitter Y ahora seguimos respondiendo Vamos a ver Qué es lo que va a pasar Este mensaje Es para uno de esos operadores Especialmente Que esta semana Dice que va a demandar A sus usuarios Porque hicieron una Campaña Contra el mal servicio El apagón Vamos a decirle Esto a ese operador Pronto Te van a dejar de cagar Esto es Básicamente O sea Es una marca Muy directa Muy directa Muy directa Muy directa Muy agresiva Pero es una marca Que rompe Muchos esquemas A mi me encanta Es muy interesante Y ser Richard Branson Es de mis ídolos Como emprendedor Bueno nos dice Numeral de Casares Que Virgin Mobile No está en México Al menos no con ese nombre Tenemos pues gente Que seguramente está en México O viéndonos desde México Volvamos al tema De Uruguay Y de las tendencias Que tú has visto En móviles Arturo ¿Qué ves Además de la tendencia Significativa En infraestructura Que todo está migrando Hoy O el crecimiento De sus ponencias En móviles ¿Qué podemos decir De ese mercado? Mira Bueno Uruguay es un país pequeño Entonces Creo que los operadores No tienen mucho problema En cubrirlo Además todo está muy concentrado En pocas ciudades Básicamente Es Montevideo Que además Es una ciudad pequeña Tiene un poquito más De un millón de habitantes Un millón y medio Entonces es más o menos fácil Lo que están haciendo allí Es poniendo fibra No están poniendo mucha fibra Al hogar Entonces eso hace que Por ser un país pequeño Es relativamente sencillo hacerlo Países como Colombia Como México Como Argentina Como Brasil Son gigantescos ¿No? Comparados Con otros países Exacto Entonces La única manera Es precisamente hacerlo Con redes inalámbricas Una de las tendencias Que vamos a ver seguro En los próximos dos años Además de interfaces Un poquito más diferentes Por ejemplo Las de Nokia Que están cambiando Microsoft Está cambiando un poco Las interfaces A lo que estamos acostumbrados Con Android Y con iPhone Es la mezcla De la realidad Y los datos Y los servicios Por ejemplo El yo Tomar una fotografía De un lugar Y que inmediatamente Se me aparezca Que es un monumento Histórico Cuando se construyó Etcétera ¿No? Lo estamos viendo Ahora con los lentes De la realidad aumentada Exactamente Entonces No tarda mucho En que Estas maquinitas Porque básicamente Es una computadora De hecho Gente en África En Latinoamérica Esta es la primera computadora Que ellos tienen Y bueno Estamos hablando Con un teléfono de esos Tiene dos procesadores Que hace algunos años Ni siquiera Un servidor tenía ¿No? Entonces Estas cosas Van a ser Van a tener Un poder de cómputo Que nos va a permitir Tener este tipo De realidad virtual Y jugar Y hacer muchas cosas Diferentes Es impresionante Porque hablando de eso El lanzamiento Del Galaxy S4 En Colombia Es el miércoles El Galaxy S4 Tiene un procesador De cuatro núcleos Tiene el triple Memoria RAM De mi primer computador O sea Yo estoy absorto Estoy esperando El Galaxy S4 Yo no sé si Virgen lo va a tener Dígame que sí Y voy hasta Virgen Porque si no me toca Ir a donde mi operador De hoy Que peleo mucho Con el Nova Así quién Hace portabilidad Algo portabilidad Exactamente Y también vamos a tener El próximo jueves Además del Galaxy S4 Aquí vamos a tener El LG Optimus Y Optimus G Perdón Que es el teléfono Que va a competir Contra el S4 En ese mercado Hay muchas preguntas Felipe Para que vamos terminando Con Arturo Muchas gracias Arturo Y Felipe Nos preguntan por ejemplo Si el operador Se satura Si el operador Sobre el que su red Funciona Ustedes ¿Qué hacen? ¿Están corriendo ese riesgo? ¿Pueden migrarse A otro operador? ¿Cómo tienen eso previsto? Estamos corriendo el riesgo Pero estamos preparados Somos una compañía Que realmente Lo que busca Es brindarle El mejor servicio Y la mejor atención Al cliente Entonces No nos interesa Tener miles de millones De usuarios Sino Consentir Y tratar bien Y darle el mejor servicio A los que tenemos Y sobre eso Estamos trabajando Divertirnos también Darío bien lo decía Pues como toda la filosofía De Richard Branson Es un poco eso Divertirnos Y por eso Los inviertos que visiten A ti se lo lean Hasta los contratos Son entretenidos No los contratos Como las normas Los términos y condiciones Son entretenidos Entonces Si Estamos preparados Y nos aseguramos De estar en constante Supervisión De cobertura Y bueno De que todos los servicios Funcionen A la vez Es maravilloso Muy bien Muy bien Nos preguntan Si hay que abrir Las bandas Para pasarse a Virgin Si hay que tener Un teléfono Eso está clarísimo Que tenga las bandas Abiertas Si no lo pueden Conseguir con ellos Vamos a dejarle El chavalín les dice Cómo El chavalín les dice Cómo Por ahí hay uno De desrojar las bandas Porque siempre Van a encontrar problemas Con los demás operadores Porque obviamente No van a querer Que se vayan Pero el chavalín Les va a decir Cómo Felipe Martínez En Virgin Mobile Co Muchas gracias Por estar con nosotros Con el chavalín Nos despedimos Aquí tienen al chavalín Y nos vemos en ocho días Para hablar de Estos teléfonos nuevos Android Y una cantidad de cosas Más de redes sociales Chao Chao Porque anda solo En su caballo Y porque usuario Rima con solitario Virgin Mobile Presenta El usuario Solitario Hoy presentamos La bolsa O la vida En el viejo oeste Los malos Volían decir La bolsa O la vida Y seguramente Eso nos dirán Los malos A nosotros Cuando sepan Que a partir de ahora Les daremos A nuestros usuarios Su propia bolsa Para que la llenen De segundos Mensajes Y datos Para hacerlo Solo tendrás Que comprarla En la tienda online En el rock center O en los puntos Autorizados Con el logo Virgin Mobile Y una vez Llenes tu bolsa Como quieras Ni siquiera Un grupo de forajidos Podrá evitar Que disfrutes Tanto de tu teléfono Ahora si Que desenvaine El que no le guste ¡Adiós! ¡Virgin!